Sobre las difunciones sexuales en hombres y mujeres, nos informa nuestro asesor, el doctor Antonio Balatti. Cuando hablamos de difunción sexual, la palabra mimo lo dice. Quiere decir que algo no está funcionando bien o está funcionando de forma disfuncional. Que pueden tener diferentes grados de severidad. El problema puede ser leve, puede ser moderado, puede ser severo. Las difunciones más frecuentes desde el punto de vista clínico del varón, del hombre, es la difunción sexual eréctil. Esta puede deberse, sobre todo en jóvenes, a factores psicológicos o en hombres mayores de 40 años, donde son mucho más frecuentes las causas orgánicas, solo por nombrarlas, las relacionadas con los factores de riesgo cardiovasculares, como la hipertensión, la diabetes, el sedentarismo, el estrés, entre otras, el hábito de fumar, entre otros. La segunda causa en frecuencia, en consulta, está dado por los trastornos del orgasmo, sobre todo la eyaculación precoz. Y la tercera causa en frecuencia son los trastornos del deseo sexual, deseo sexual hipoactivo, sea primario, sea secundario, que está relacionado con trastornos hormonales. En la mujer, por su parte, la primera causa de consulta clínica son los trastornos del deseo sexual, que también el hombre puede ser primario o secundario. Los trastornos del orgasmo, la falta de orgasmo, la anorgasmia, también menos frecuente de consulta son las fobias, el vaginismo, entre otros. La importancia de las disfunciones sexuales radica en que genera un gran malestar personal, interpersonal y también en la pareja y en el relacionamiento, sea en ámbitos laboral o sobre todo los jóvenes en los ámbitos estudiantil o de recreación, porque la persona se siente frustrada, se siente irritable ante ese problema que muchas veces es un tema tabú, no tiene con quién hablarlo y no tiene con quién comentarlo y muchas veces se le hace difícil buscar una solución. El gran tema es poder hacer un diagnóstico correcto, es decir, no hay que automedicarse porque detrás de esa alteración o de esa disfunción sexual muchas veces se esconden patologías clínicas o patologías médicas no diagnosticadas, una diabetes, un colesterol elevado, un trastorno hormonal, una tiroides, entre otros que debemos diagnosticar para no tratar solamente el síntoma. La erección es solamente el síntoma de que algo puede estar sucediendo. Luego de hacer un buen interrogatorio, un buen examen físico, ver los exámenes complementarios para clínicos o algún estudio de imagen, se comienza con el tratamiento guiado por un grupo multidisciplinario de profesionales. Gracias por ver el video.